bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de dios y de sus santos y de la santísima virgen maría queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado si es tu primera vez en el canal te invitamos a suscribirte y darle a la campanita así será de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal si la oración es de tu agrado bendícenos con una manito arriba mis queridos amigos y amigas pongo a su disposición mi correo oraciones milagrosas tv arroba hotmail.com con el fin de que tengan donde comunicarse conmigo de manera más reservada si necesitan una ayuda espiritual si necesitan de una persona que escuche tus tribulaciones y que te den apoyo con oración y principalmente le pido me escriban si reciben ayuda milagrosa de nuestro padre jesús de sus benditos santos de sus poderosas cortes de ángeles o de la santísima virgen maría estos testimonios de fe con su autorización serán contados siempre conservando la confidencialidad pero todos estos testimonios son una esperanza para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que atraviesan situaciones difíciles en su vida y también están orando por una intercesión o ayuda milagrosa estos testimonios de fe son una esperanza para muchos todos sus correos serán leídos y contestados y siempre tengan en cuenta y estén seguros que jesús trabaja en tu vida hoy vamos a realizar una oración muy poderosa a san cipriano es una oración para pedir y lograr que esa persona amada que se alejó que terminó la relación o se fue con otra persona regrese manso y humilde pero sobre todo enamorado o enamorada concéntrate en esa persona que quieres que regrese visualiza cuando eran felices pon su nombre en tu mente esta es una oración muy poderosa y muy efectiva si se realiza en repetidas veces al día y hacerlo en forma de novena o sea por nueve días si no ha regresado en nueve días repites el proceso nueve días más puedes tener una foto para ayudarte a tener más concentración y visualización en el nombre de nuestro señor jesús empezamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén piadoso y amado san cipriano patrón de magos brujos y santos vengo a ti a pedirte humildemente por mi felicidad concédeme que el ser que amo hasta el cansancio regrese a mi vida mi santo me siento desfallecer sin esa persona conmigo te pido que siga su vida junto a mí ayúdame san cipriano con esta ansiedad que me carcome tú que eres el apóstol de los que sufren y viven en resignación ayúdame en este pedido urgente que te hago hoy hacer petición y seguir oración te prometo san cipriano que divulgaré tu nombre compartiré tu milagro y compartiré esta oración para que cada día sean más los que te veneran y acuden a ti por ayuda en estas situaciones que nos encontramos sin consuelo ni ayuda te doy las gracias mi santo amado te doy las gracias al dormir y pido que él sueñe conmigo que al comer piense en mí al caminar piense en mí en todos sus momentos diarios piense en mí que mi olor y mi fragancia lo rodeen todo el día y la noche sé que con toda esperanza que me ayudarás te pido lo haga sentir en su corazón el dolor que me ha causado al dejarme o traicionarme o al no perdonarme haz mi santo que me suplique que le dé una nueva oportunidad oh san cipriano lucha pelea junto a mí para recuperar este amor quiero salvar esta relación perdida hazle sentir y saber que cometió un grave error al dejar nuestra relación mi santo amado dame la esperanza que por mi amor a mi padre salvador yo podré recibir esta petición desesperada y recibir el regalo de la compañía de mi amor y te doy gracias por llevar a lo más alto esta oración y esta petición mi santo cipriano con tu fidelidad te hiciste merecedor de la gloria celestial tú tienes el poder de traer a decir nombre de persona amada manso y amoroso a mis pies desde el fondo de mi ser te pido no me dejes sin respuesta haz realidad mis peticiones tú eres mi refugio y mi consuelo intercede por mí ante dios para que me otorgue su misericordia yo a ti te prometo devoción por el resto de mi vida pero deja que regrese sin reproches sin ningún disgusto que empecemos de nuevo en armonía elimina todas las dudas que mi amor tenga todas esas emociones negativas que causaron nuestra separación elimina las de su corazón san cipriano que apenas abra sus ojos al amanecer piense en buscarme y solo piense en mí haz que aparte su orgullo su rabia su indiferencia su rencor y venga a mí completamente entregado solo desee hacerme feliz que cada vez que yo haga esta oración al concluirla esté completamente desesperado por mí y que solo quiera venir a mis brazos implanta en su mente mi imagen y que la vea seductora y atractiva y que despierte en el deseo loco de volver a verme y de volver a la relación y no dejarme nunca más quita cualquier persona o barrera que nos separe sácalas de nuestras vidas san cipriano poderoso haz que decir nombre de la persona amada se rinda ante mí y venga completamente humillado sumiso tranquilo y que quede de manera definitiva amarrado a mi vida deseo que esta persona que tanto amo esté totalmente loca por mí mi santo haz que esta persona me persiga y se desespere por mí por verme por tenerme por hablar conmigo mira mi san cipriano que yo sufro su ausencia y que tu compañía me reconforta y el saber que tengo tu ayuda sé que tengo tu clemencia no permitas que caiga en las redes del infortunio escucha mi petición amado san cipriano no demores más la llegada de ese ser que es mi gran amor mi felicidad espera detrás de esta oración esta plecaria suplicante te demuestra todo mi dolor sufrimiento y tristeza por no tener a mi lado a quien yo amo oh bendito seas mi san cipriano no le encuentro sentido a mi vida sin la persona que amo me duele que me haya dejado y acabado nuestra relación esa persona vive en mí es mi alegría por eso te suplico lo traigas a mí manso humilde y lleno de amor loco por mi perdón haz que sienta un amor fuera de lo normal un sentimiento que nunca sintió por nadie más en su vida san cipriano aleja a mi amado de cualquier otra persona que solo me busque a mí por todos los poderes de san cipriano mi amado mi amado vendrá a mí vendrá detrás de mí va a llegar arrastrándose y enamorado lleno de pasión san cipriano confío en tu fuerza y gran poder confío en tu bondad para ayudar y te pido en lo más profundo no permitas que nunca más estemos separados y te pido que tú mi san cipriano permanezcas siempre a mi lado amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recuerda difundir la palabra de Jesús comparte esta oración no sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre por favor si no te has suscrito hazlo nos ayudarás a seguir con el canal oración a san cipriano para que tu amado piense en ti oh san cipriano oh san cipriano oh san cipriano yo mencionas tu nombre vengo hoy a ti lleno de dolor y tristeza pues el hombre que amo no me piensa lo suficiente busco ayuda en ti la ayuda que solo tú me puedes dar quiero conseguir que mi amante me ame y me busque con desesperación quiero que mencionas el nombre de tu ser amado venga corriendo a mis brazos que venga desesperado que no pueda controlar controlar sus emociones que me necesite solo a mí a mencionas tu nombre completo tres veces que mi nombre y mi olor lo encierren en un círculo en un círculo donde piense única y exclusivamente en mí san cipriano te juro en este día mencionas la fecha en la que estás haciendo esta oración que amo a mencionas el nombre de tu ser amado con mi corazón que es mi par mi amor mi amor mi vida mi ser me debo a él por siempre lo vengo persiguiendo en esta y otras vidas y hoy quiero que corresponda mi amor tú san cipriano todo lo puedes mi intención es de luz y sé que me vas a ayudar yo te amo demasiado mencionas el nombre de tu ser amado te amo por siempre y te obligo en este día a que me ames a que te desesperes amarro tu alma a la mía y la condeno a intranquilidad si no estás a mi lado san cipriano que me piense san cipriano que me llame san cipriano que me busque y que si no me encuentra que se desespere san cipriano que me ame bien san cipriano que sea yo la única en su vida san cipriano que cada noche desee tenerme en sus brazos san cipriano que solo se excite pensando en mi san cipriano que la única mujer que ame sea yo san cipriano que su vida no tenga más rumbo que mi amor san cipriano que me busque hoy desesperadamente y que nunca más se aleje de mí amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre Amén Realiza esta oración por tres días seguidos pero si tu petición es muy difícil realízala por nueve días Recuerda suscribirte darle like al video y pasarte por el canal ya que ahí tenemos otras oraciones gracias por tu visita hoy vamos a realizar una oración a San Cipriano para pedir que esa persona tan importante para ti que está alejada te llame o te escriba de inmediato en el nombre del Señor empezamos Oh poderoso San Cipriano por el poder que tienes al haber conocido en vida los misterios de la hechicería y la magia te pido que me ayudes en este trance desesperado San Cipriano te pido que mi amado me tenga en su pensamiento que solo tenga deseos de estar conmigo de oír mi voz de llamarme o escribirme San Cipriano haz que me llame en este momento y todas las causas de su alejamiento queden disueltas San Cipriano te pido envíes mi imagen mi presencia a sus ojos y mente que sienta mi fragancia que oiga mi voz y lo haga llamarme en este momento San Cipriano te pido que envíes la luz de mi ser hacia él para que solo piense en mí y venga lleno de amor y yo pueda cuidarlo y darle todos mis sentimientos y dulzura San Cipriano poderoso haz que no más abra sus ojos al amanecer piense solo en mí y en buscarme o llamarme o escribirme que cualquier pensamiento o sentimiento negativo hacia mí se desvanezcan San Cipriano ofrezco que este Padre nuestro y este salve María por los pensamientos de se dice el nombre de la persona hacia mí Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén San Cipriano que mi nombre y pensamiento entre en la mente de se dice el nombre de la persona que circulen en su sangre y su boca solo quiera decir mi nombre que yo esté en sus sueños y lo rescate de sus pesadillas que me llame lleno de amor y dulzura San Cipriano que se dice el nombre de la persona cuando piense o diga mi nombre solo sienta paz y amor y desespero por saber de mí desespero por oír mi voz San Cipriano yo me encomiendo haz que me llame San Cipriano si otra persona ciego hasta que me llame de inmediato San Cipriano intercede ante mi Dios para que me permita que esa llamada inmediata se realice y para que te permita ayudarme San Cipriano con mi mente visualizo ese momento en que me llama y esa llamada es llena de amor y dulzura se dice el nombre de la persona en nombre de San Cipriano búscame llámame yo soy tu única alegría yo soy tu único amor esté con quien estés solo piensa en mí toda tu atención y concentración es solo para mí que yo sea tu camino que yo sea tu sendero sin mí no podrás tener tranquilidad yo soy todo para ti y tú eres todo para mí San Cipriano yo te pido desentierres su amor por mí esté donde esté sin importar con quien esté haz que me llame que venga enamorado y humilde buscando mi amor San Cipriano aleja todo lo que en este momento está dañando nuestra relación haz que sienta la necesidad urgente de llamarme justo ahora San Cipriano utiliza todo tu poder para hacer que estemos juntos y él solo pueda estar feliz estando conmigo haz que así sea haz que él solo desea una vida futura conmigo llena de amor y plenitud haz que así sea haz que se desespere y yo entre en su mente y solo piense en mí haz que así sea haz que él solo vea a través de mis ojos oír con mis oídos sentir amor solo por mí y que no piense en nadie que no sea yo haz que así sea haz que me llame en poco tiempo haz que así sea San Cipriano haz que piense en mí San Cipriano haz que solo yo sea su amor San Cipriano haz que no se interese por nadie más San Cipriano haz que venga lleno de amor por mí San Cipriano haz que no pueda hacer nada si no me llama San Cipriano haz que me llame de inmediato San Cipriano haz que yo esté en sus sueños así sea así sea Amén Realizar esta oración tres veces al día hasta que llame visualiza a tu amor con sentimientos de dulzura y amor recuerda difundir la palabra de Jesús comparte esta oración no sabes a quién le llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre Oración muy milagrosa a San Cipriano la cual te ayudará a atraer el dinero y suerte a tu vida San Cipriano es conocido como el patrono de los magos y brujos este santo era el líder en el conocimiento de los hechizos y rituales es por eso que esta oración está dedicada a él ya que tiene el poder para atraer a tu vida el dinero la abundancia y la suerte si depositas toda tu fe en él sin dudar seguro obtendrás buen resultado si tienes problemas económicos y piensas que alguien te tiene envidia en el trabajo o la situación económica y el negocio no va bien en tu vida a pesar de todo tu esfuerzo esta es tu oración comencemos con la oración santísimo san cipriano mi guardia mi bastón santo por derecho y obligación milagroso y piadoso mi templo mi guardia y bastón apiádate de mí trae la buena fortuna siempre hacia mí que no dude ni un solo momento que no haya momento de duda en el que yo pueda perder la fe en ti al contrario regálame la fuerza la paciencia y la sabiduría para enfrentar estos malos momentos con fuerza y decisión para enfrentar al mal y las maldiciones que me han arrojado si es que éstas están presentes y alrededor de mi vida piadoso santo escucha mi ruego escucha el sonido de mi bolsillo y las monedas que aún me quedan y llénalas de dinero y abundancia para que no me falte nada llena mis bolsillos y cartera de dinero y alimenta a mis negocios de buena fe no me dejes no me dejes caer en el vacío y la carencia pues ya los conozco permíteme gozar de la bondad que el dinero proporciona sólo quedo en ti y sólo en ti confío no hay plegaria y ruego más que el de este pobre siervo ayúdame siempre y no me desampares haz que no falte el alimento en mi mesa y la de mi familia permite que pueda disfrutar de la abundancia y la prosperidad que prometió nuestro señor jesucristo san cipriano confío en ti vengo a ti san cipriano para pedir tu ayuda y compasión y poder remediar los problemas económicos que hoy afectan a mi hogar bríndame tu poderoso apoyo san cipriano vengo a ti san cipriano para pedir tu ayuda y compasión y poder remediar los problemas económicos que hoy afectan a mi hogar bríndame tu poderoso apoyo san cipriano protege mis ingresos económicos para que pueda cubrir mis necesidades y las de mi familia y así regrese la tranquilidad y la felicidad a mi hogar nuevamente san cipriano te suplico que me concedas lo que tanto necesito en este momento haces la petición que necesitas a san cipriano te seré fiel por tu gloriosa intercesión y prometo llevar siempre a mi familia por el camino de la fe oh venerado san cipriano vengo a ti para que me concedas mi deseo de tener dinero y abundancia acelera lo que tanto te suplico para que pueda sustentar mis necesidades económicas de forma urgente conozco tu inmenso poder y es por eso que sé que puedes ayudarme concédeme este milagro y yo a cambio difundiré tu nombre con honor y amor para que seas venerado por todos con inmenso amor ven rápido a mi rescate san cipriano te imploro porque la fortuna dejó de acompañarme pues actualmente me encuentro atravesando por diferentes necesidades las que ha acarreado mi vida la escasez y falta de dinero esto me llena de angustia y desesperación porque no encuentro como satisfacer mis necesidades y las de mi familia por eso te imploro que regrese a mí la prosperidad económica la abundancia y el dinero hago esta oración para que esta súplica sea escuchada e intercedas ante Dios todopoderoso para que yo encuentre esa ansiada abundancia que hoy estoy requiriendo y que no se aleje más de mí San Cipriano escucho a quienes dan testimonio de ti y por eso vengo aquí para que esa misma ayuda la pongas en mis manos estoy hoy llamándote a resolver esta necesidad económica así como esta me preocupa tengo muchas otras pero me urge resolver mis problemas monetarios por esa razón desde mi corazón te pido que me ilumines y me des una solución para conseguir de una manera rápida este dinero que necesito de manera angustiante gracias por interceder por mí y por mi familia para que esto solo sea pasajero y siempre vivamos en abundancia para que nunca nos falte nada te imploro que lo que hoy vivimos solo sea un mal recuerdo concédeme abundancia siempre y para siempre y en todo momento dame la abundancia económica en este instante que tanto necesito tú sabes la carencia que tengo por eso te prometo que con el dinero que me bendigas ayudaré a quien también lo necesite en lo que esté en mis manos te agradezco San Cipriano por esta oración poderosa y efectiva que trabaja a favor de mi necesidad como agradecimiento difundiré tu nombre a todo aquel que tenga necesidades gracias San Cipriano porque eres la luz en la adversidad y nos llenas de abundancia amén si estás escuchando esta oración es porque seguramente tienes problemas económicos con seguridad no eres la única persona estoy convencido de que cuando superamos este tipo de problemas miramos al pasado y creemos que nunca terminará levanta la cara abre los ojos y háblale a nuestro Padre con el corazón él sabe por la penitencia y trago amargo que estás pasando deja que aligere tu carga y yo estoy seguro que con oración y fe recibirás su pronta bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor San Cipriano oración para que regrese tu amor manso y muy enamorado por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila San Cipriano mi amado vendrá ahora detrás de mí va a venir arrastrándose y enamorado lleno de amor de deseo para volver y pedirme perdón por mentir y pedirme en noviazgo y más tarde en boda lo más rápido posible San Cipriano glorioso tendré ese poder de que él olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a asumirse y declararse para que todos vean San Cipriano aleja a mi amado de cualquier mujer que él me busque en todo momento hoy ahora y siempre deseando estar a mi lado que él tenga la certeza que yo soy la mujer perfecta para él que no pueda vivir sin mí y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento en todos los momentos ahora donde esté y con quien esté él me buscará porque el pensamiento de él está en mí y al acostarse que soñe conmigo y al despertar que piense en mí y me desee al comer piense en mí al pisar que piense en mí en todos los momentos de su vida piense en mí que quiera verme sentir mi olor tocarme con amor que quiera abrazarme besarme cuidarme protegerme amarme las 24 horas de todos sus días haciendo así que él me ame más y que sienta placer solo por oír mi voz San Cipriano te ruego haz que mi amado sienta por mí un deseo fuera de lo normal como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá que haya placer solo conmigo que sienta deseo solamente por mí y que su cuerpo solo a mí me pertenezca que solo tenga paz si está bien conmigo te agradezco a ti San Cipriano por estar trabajando a mi favor y voy a divulgar tu nombre en pago de amansar y traerlo enamorado cariñoso devotado dedicado y fiel y lleno de deseos hacia mis brazos piadoso y benemérito San Cipriano tú que eres patrón de magos y santos te encomiendo por mi felicidad en este día oh altísimo apóstol de los sufrientes y resignados haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto para que transite este camino sin escollos concédeme que vuelva a mi lado el ser que amo hasta el cansancio que siga su vida junto a mí porque desfallezco en un mar de locura y torbellino sin su amor oh bendito seas señor San Cipriano mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece y sea alejado por cosas pasajeras de impulsos desmedidos quiero que sepas venerado santo que muero sin sus ojos sin sus manos sin su gracia porque en el ser que amo vive mi alegría y mi paz mi plenitud aguarda detrás de esta oración santo padre en vos confío tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante que vibra en mis labios te dirá cuánto es mi dolor por no tener a quien yo amo escucha mi petición loado San Cipriano no demores más la llegada de ese ser que enternece mis sentidos somos dos desesperados que simulan no quererse y se mueren por besarse y abrazarse clemencia mi señor haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio yo lo amo oh altísimo y glorioso padre del sufriente conmigo estarás por siempre dame bendición de rey y aquí estaré por siempre dame bendición de rey y aquí estaré para tu gracia agradecer por siempre así sea así sea así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor oración a San Cipriano contra todo mal San Cipriano Obispo del Campo Mayor líbranos de hechizos y de todo malhechor prometiste socorrer al que está necesitado sanas al maleficiado a la mayor brevedad como das libertad al infeliz encarcelado de todo al que está afligido sois celestial consuelo tú eres escalada del cielo de todo el que ti ha ocurrido tú amparas al desválido a toda hora e instante y eres seguro consuelo de quien te aclama constante contra rayos y temblores es dulce tu advocación quien te da su devoción nunca se verá en prisiones destierra las tentaciones que te presenta el demonio a quien tus prodigios no mengua tú libras de mala lengua y de falsos testimonios en fin el que en esta oración trajera en su compañía le prometiste sería libre de persecución la mujer que en la aflicción de su parto te rezare y con fe te invocare mitigará su inquietud tú amparas por tu virtud a todo el que te invocare pues eres san cipriano nuestro mejor protector en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo por la fuerza de la Santísima Trinidad y el inmenso poder del Creador tenga yo por virtud y poder desechar encantamientos brujerías hechicerías y todo mal dado en cualquier alimento o bebida cualquier trabajo de magia temido enviado dejado o adquirido en cualquier maleficio conjuro o magia negra por el poder del Creador por el poder de San Cipriano y el Redentor por el poder de la Santísima Trinidad y de mi Ángel Guardián por el poder de todos los santos mis enemigos conscientes e inconscientes externos o alternos cercanos o lejanos visibles o invisibles conocidos o desconocidos de sexo femenino o masculino de cualquier talla o altura sean derrotados por la fuerza del Espíritu Santo y la poderosa sangre de Cristo que sean vencidos y derrotados así como sus trabajos de maldad revocados y regresados a su origen que el Espíritu Santo y la sangre de Cristo sean de mi ayuda y me guarden de los malos espíritus a mí y a todas las personas que quiero Señor haz que las armas de mis enemigos sean hombres o mujeres de cualquier raza o condición sean eliminadas si traen armas no me lastimen ni a mí ni a ninguno de los míos sus ojos no me vean sus lenguas desatadas no me ofendan que ni diablos ni diablas brujos o brujas polvos devastadores arrasa con todo velas negras o conjuradas tabacos conjurados figuras hechas de tela vudú cintas fotos hechizos con velas algún objeto mío o de mi familia con partes de mi ropa o de mi cuerpo hincadas con alfiles agujas vidrios o clavos untadas con sal orines saliva o sustancia de cambia caminos viramundos palo diablo cambia voz palo caja o algún o algún extracto de magia negra mala suerte encantamientos malos espíritus tierra de cementerio tierra o polvo de muerto sean reventados antes de llegar a mi hogar a mi cuerpo o al de alguien de mi familia si soy perseguido o son perseguidos alguno de los miembros de mi familia los pasos de nuestros perseguidores queden clavados con clavos y crucetas cárceles calabozos candados cadenas y grillos que si encierran o atan nuestros cuerpos en algún panteón o altar de brujería revienten como reventaron los rayos y centellas cuando Jesús expiró en la cruz que mi cuerpo y el de mi familia sea cubierto con el manto sagrado de la verónica para luego ver la redención del mundo amén a continuación rezaremos tres padres nuestros y tres glorias padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor amén amén y amén amén Gracias por ver el video. La mejor manera de pedir que se produzca un milagro es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos. Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigilan. San Cipriano. Haz que él venga ahora detrás de mí. Va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor. De deseo para volver y pedirme perdón por mentir y para pedirme un noviezgo y más tarde en la boda lo más rápido posible. San Cipriano. Tendré ese poder. Que él olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a asumirme y declararse para que todos lo sepan y lo vean. San Cipriano. Aléjalo de cualquier mujer. Que él me busque en todo momento, hoy y ahora, deseando estar a mi lado. San Cipriano. Que él tenga la certeza de que soy la mujer perfecta para él. Que él no pueda vivir sin mí. Y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento, en todos los momentos. San Cipriano. Ahora, donde esté, con quien esté, a él me buscará. Porque el pensamiento de él está en mí. Y al acostarse, que sueñe conmigo. Y al despertar, que piense en mí y me desee. Al comer, piense en mí. Al pisar, que piense en mí. En todos los momentos de su vida, piense en mí. Que quiera verme, sentir mi olor. Tocarme con amor. Que quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme. Amarme las veinticuatro horas de todos sus días. Haciendo así, que él me ame más. Y que sienta placer, solo por oír mi voz. San Cipriano. Haz que él, sienta por mí, un deseo fuera de lo normal. Como nunca sintió por otra persona, y nunca sentirá. Que haya placer, solo conmigo. Que sienta deseo, solamente por mí. Y que su cuerpo, solo a mí me pertenezca. Que solo tenga paz, si está bien conmigo. Te agradezco a ti, San Cipriano, por estar trabajando a mi favor. Y voy a divulgar tu nombre en pago de amansarlo y amarrarlo. Y tráelo enamorado, cariñoso, derrotado, dedicado y fiel, lleno de deseos a mis brazos. Amén. Haz esta oración junto con tu rezo diario. Realízala con mucha fe, durante tres días. Puedes repetirla a la mañana y en la noche. Puedes corresponder a San Cipriano por los favores concedidos, o por los que pueda conceder, encendiéndole una vela blanca. Recuerda dejar escrito en los comentarios tu petición a San Cipriano. Si esta oración te ha servido de ayuda, dale a Me Gusta y suscríbete al canal para recibir más oraciones. Bienvenidos a Oración Poderosa. San Cipriano, Oración para que regrese tu amor manso y muy enamorado. Mientras escuchas esta poderosa oración, quiero que te focalices en esa persona que quieres que regrese. Siéntela como si estuviese al lado tuyo. Pon todo tu fe, todo tu corazón, en el nombre de la persona que quieres que regrese. Aquí vamos. Por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila San Cipriano. Mi amado vendrá ahora detrás de mí, va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor, de deseo para volver y pedirme perdón por mentir, y para pedirme en noviazgo y más tarde en boda, lo más rápido posible. San Cipriano glorioso, tendré ese poder de que él olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean. San Cipriano, aleja a mi amado de cualquier mujer, que él me busque en todo momento, hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado. Que él tenga la certeza que yo soy la mujer perfecta para él, que no pueda vivir sin mí y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento en todos los momentos. Ahora, donde esté y con quien esté, él me buscará, porque el pensamiento en él está en mí, y al acostarse, que sueñe conmigo, y al despertar, que piensa en mí y me desee. Al comer, piensa en mí, al pisar, que piensa en mí, en todos los momentos de su vida, piensa en mí. Que quiera verme, sentir mi olor, tocarme con amor, que quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, amarme las 24 horas de todos sus días. Haciendo así, que él me ame más, y que sienta placer solo por oír mi voz. San Cipriano, te ruego, haz que mi amado, sienta por mí un deseo fuera de lo normal, como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Que haya placer solo conmigo, que sienta deseo solamente por mí, y que su cuerpo solo a mí me pertenezca, que solo tenga paz si está bien conmigo. Te agradezco a ti, San Cipriano, por estar trabajando a mi favor, y voy a divulgar tu nombre, en pago, de amansar y traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado y fiel, y lleno de deseo a mis brazos. Piadoso y benemérito San Cipriano, tú que eres patrón de magos y santos, te encomiendo por mi felicidad en este día, oh altísimo apóstol de los sufrientes y resignados. Haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto, para que transite este camino sin escollos. Concédeme que vuelva a mi lado el ser que amo hasta el cansancio. Que siga su vida junto a mí, porque desfallezco en un mar de locura y torbelino sin su amor. Oh bendito seas, Señor San Cipriano, mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece y se ha alejado por cosas pasajeras de impulso desmedidos. Quiero que sepas, venerado Santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo vive mi alegría y mi paz. Mi plenitud aguarda detrás de esta oración, Santo Padre, en vos confío, tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante que vibra en mis labios. Te dirá cuánto es mi dolor por no tener a quien yo amo. Escucha mi petición, loado San Cipriano, no demores más la llegada de ese ser que pertenece a mis sentidos. Somos dos desesperados que simulan no quererse y se mueren por besarse y abrazarse. Clemencia, mi Señor, haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio. Yo lo amo, oh altísimo y glorioso Padre del sufriente. Conmigo estarás por siempre. Dame bendición de Rey y aquí estaré para tu gracia agradecer por siempre. Así sea, así sea, así será. A continuación rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer esta oración junto con los rezos, con muchísima fe, durante tres días. La puedes repetir durante la mañana y la noche. Siempre puedes volver a este video para tomarla por referencia y tener el texto para orarla junto a mí. Se puede corresponder a San Cipriano los favores concedidos o los que pueda conceder, encendiéndole una vela blanca y publicando su nombre y lo mucho que se le agradece. Recuerda de dejar escrito debajo en los comentarios tu petición. Así tu petición tendrá más fuerza y tu amado volverá lo antes posible. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. OREA DGENGLE OREA DGENGLE OREA DGENGLE OREA DGENGLE Audioa DGENGLE Audio Channel 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle